Una mujer, yo diría que con el permiso legal de hablarnos nosotros en esta noche sobre este tema, es una mujer que ha marcado su generación. Yo recuerdo hace ya más de ocho años y cada vez que tengo la oportunidad lo digo, fui marcada por una palabra de esta mujer en un momento de crisis familiar muy fuerte y una palabra que ni siquiera estaba viendo su rostro, solamente la escuchaba y fui marcada y hoy estoy aquí y doy gracias a Dios por ese día. Y menciono esto porque yo creo que esta mujer, aparte de marcar su generación, tiene autoridad para hablarnos a nosotros, a la familia. Amén. Así que yo quiero que usted ahí sentada extienda su mano. Yo voy a pedir que la hermana Miriam, Rob, le pase por acá y usted va a extender su mano y le va a pedir a Dios que le hable. El Espíritu Santo está aquí y Él va a tratar con nosotros en esta noche. Y esta mujer de Dios tiene autoridad para eso, para hablarle hoy a nosotros, a la familia. Así que Padre, en el nombre poderoso de Jesús, prepara Dios mío, prepara nuestros oídos espirituales, Señor, para nosotros recibir lo que Tú nos has enviado con esta mujer. Bendícela más, Señor, y fortalécele en el nombre poderoso de Jesús. Reprendemos y atamos cualquier espíritu de distracción en el nombre de Jesús. Y declaramos que la familia sale diferente hoy en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bienvenida, hermana Miriam. Dios bendiga. Aleluya. Vamos a darle un fuerte aplauso al Espíritu Santo. Diciéndole bienvenido. Yo digo allá en la iglesia que muchas veces aplaudimos. Oigan bien, no vamos a aplaudir ahora. Muchas veces aplaudimos y dejamos la boca cerrada. Pero cuando estamos detrás de un político, yo sé que nosotros no, ¿eh? Pero detrás del deporte o algo que nos gusta, juntamos nuestras manos y vociferamos lo que nosotros queremos decirle a esa persona que nos escuche. Sin embargo, a nuestro Creador, nosotros le decimos, vamos a darle un aplauso al Espíritu Santo. Nada más. Pero qué bueno si esta noche nosotros decimos, gloria a Dios fuertemente, con ese aplauso en el nombre de Jesús. Vamos a darle un aplauso. Amén. Amén. Sí, Señor, recíbelo. Recibe este aplauso junto a nuestra adoración. Aleluya. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Poderoso Jesús. Aleluya. Oh, mi alma te adora, Rey. Mi alma te alaba. Gloria a Dios. Es cierto, hermanos. Aquí estamos. Hermanas, sí, tenemos que decir hermanos, porque tenemos varones aquí. Así es que para todos. Gloria a Dios. Qué bueno que en esta noche el Señor nos permite, ya casi concluyendo, lo que es el mes de la familia. María, nosotros allá en Círculo de Oración también estamos enfrascados en esto. Hoy tenemos el cine para la familia. Es decir, que se está dando una película allá con toda la familia. Papá, mamá, hijos y abuela también, ¿no? Vamos a dejar a las abuelas. Porque hoy ustedes tienen delante de ustedes, hoy tienen delante de ustedes a una abuela. Amén. Es una abuela. Yo puedo decir que ya no vengo en calidad de mamá, sino en calidad de abuela. Porque ya todos mis hijos están grandes y ya me han dado una segunda generación. O una tercera. O una segunda generación. Entonces, hoy yo estoy aquí delante de ustedes, aunque le voy a hablar a las mamás, pero también yo le voy a hablar a las abuelas. ¿Cuántas abuelas tenemos aquí? ¡Wow! ¡Oh, no! Más bien vamos a convertir esto en abuelas. ¡Gloria a Dios! ¡Qué bien! Anda conmigo nuestra hermana Amneris de la Rosa. Ponte de pie para que los hermanos... Vamos a darle un aplauso, sí. Una de nuestras muchachas de allá, de nuestras hermanas. Y qué bueno. Por eso no venían un grupo de hermanas. Pero entonces, imagínense. Como yo doy órdenes, también yo tengo que respetar. Yo digo, cuando hay una actividad, nadie me salga. Porque entonces vamos a dejar la iglesia vacía. Pero Amneri me acompañó en esta noche. Muy bien. Un tema muy hermoso. Ustedes, yo creo que ese tema es el tema que deberían de tener todas las iglesias. Este tema. Porque si estamos hablando acerca de la familia, yo considero que aunque el padre es el jefe de la familia, el padre es el sacerdote de la familia, sin embargo, nosotras, las madres, tenemos un rol tremendo en el hogar. Porque mientras papá está afuera, mamá está con los niños. Y aunque mamá esté trabajando, cuando llega mamá, tiene que seguir haciendo el trabajo en el hogar. Así es que este tema está preciosísimo. Y yo bendigo y agradezco a las hermanas, más bien al equipo, el grupo de hermanas que me invitaron en esta noche. Ojalá que yo sea un poco breve. No, no la voy a alcanzar, no la voy a alcanzar. Pero sí quiero agradecerles a Dios el privilegio de estar aquí en esta noche y estar hablando acerca de un tema como este, una mujer que marca su generación. En la Biblia nosotros encontramos tantas mujeres que nos han ayudado a nosotras, porque nos han marcado. Y dentro de tantas mujeres yo quise escoger dos para hablar de ellas brevemente, porque quiero hablar de una familia. Y como estamos en el mes de la familia, yo quisiera hablar más bien de lo que es la familia. Pero no podría volar de mencionar, ¿verdad? Dejar de mencionar lo que es una Débora. Que todos hablamos de Débora. Yo no sé cuánta Débora hay aquí en esta noche. Si aquí hay Débora, levanta su mano. Porque yo encuentro en esa mujer, mujer valiente, mujer decidida, mujer que tuvo que decirle al hombre, óyeme, si gano la victoria, si ganamos la pelea, la victoria es mía. Es de una mujer. No podemos olvidar de ese caso. Sin embargo, esta mujer, con un corazón, se podría decir varonil, pero también un corazón de madre. Recuerdan ustedes cuando ella también se levantó y miró todo a su alrededor, como estaban todas las cosas destruidas por una guerra que había pasado. Y ella dice, yo, Débora, me levantaré. ¿Para qué? ¿Para qué una persona que está sentada o acostada se levanta? Para posicionar las cosas que están mal acostumbradas. Para poner las cosas en orden. Esa fue una mujer que cada una de nosotras debemos de imitar. Mujer decidida, mujer valiente, mujer que el hombre tuvo que echarse a un lado y ella tomar la batalla en sus manos en el nombre del Señor. Pero me encanta que ella dice, me levantaré como madre. Qué corazón. El corazón de madre es una cosa increíble. Oía ahorita a Nancy hablar que yo sé que no es madre. Sin embargo, criando su corazón, se fue detrás de esos muchachos que ella estuvo criando. Entonces, nosotras como madre sabemos lo que es tener hijos y ese corazón es sensible. Ese corazón es sencillo. Por lo tanto, Débora dijo, no, yo voy a pararme, yo me voy a levantar y yo voy a condicionar todas las cosas que están descompuestas. Pero también vemos a una Estel que esa mujer dijo en un momento determinado, óyeme, si tengo que perecer, que perezca. Son mujeres que nos marcan a nosotros. Pero muchas veces lo leemos como leemos a veces las novelas escritas. La leemos y cerramos el libro. Pero hay palabras que deben de marcarnos a nosotras como mujer, como madre, como esposa, como abuela, como nuera, como suegra. Tenemos que ser marcadas por la palabra de Dios y por esas mujeres que dieron su vida y dejándonos a nosotros un legado para que nosotros continuáramos detrás de ella. pero me encanta también a esa Noemí. Ay, Noemí. Que si una de nosotras mirásemos por donde ella pasó, uno va a decir, pero qué mala suerte. Pero gloria a Dios que en los evangélicos no hablamos de mala suerte. Nosotros hablamos que la voluntad del Padre es que nos permite pasar por ciertas circunstancias. Noemí sale de Belén con sus hijos, sus dos hijos y sale también con su esposo. Y cuando llega a Moab entonces se mueren los tres. ¿Ven ustedes qué caso? Y se queda ella solita con las dos nueras. En un momento determinado dice Noemí, bueno, Olfa y Ruth, ¿qué van a hacer? Regresen a su casa, vayan a su familia, quizá ya ustedes pueden conseguir un esposo y volverse a casar. Dice la palabra de Dios que ellas lloraron las tres. Pero una decidió regresar. Y noten ustedes que esa regresó, la que regresó jamás se mencionó. Terminó Olfa. Sin embargo, Ruth le dijo, yo no me devuelvo, yo he sido marcada por ti. Lo que yo he aprendido contigo, yo no lo voy a cambiar. Así es que yo sigo contigo. Y le dijo unas palabras que a mí me encantan. Porque ella le dijo, mira, donde quieras que tú vayas, yo voy a ir. Donde tú mueras, ahí yo voy a morir. Pero me gusta esto que ella dice, tu Dios será mi Dios. Oye, qué mujer que quedó marcada. Porque Ruth y Olfa estuvieron esos diez años que pasaron, quizás más o menos, con Noemí. Mirando el estilo, el ejemplo de esta mujer, cómo amaba a Dios, cómo ella le hablaba, cómo ella se conducía en la casa, cómo ella platicaba con él, las otras dos. Eran dos nueras. muchas veces nosotras, las suegras, no nos llevamos tan bien con las nueras. O las nueras no se llevan tan bien con la suegra. En fin, es que muchas veces hay divorcio entre la suegra y la nuera. Sin embargo, aquí vemos que estas dos mujeres fueron marcadas por la vida que llevaba Noemí en su casa. Lo que Noemí enseñó ahí, eso marcó la vida de Ruth determinadamente. ¿Por qué la marcó? Porque ella dijo, no, yo no me voy a ir, yo no voy a regresar a los míos, yo voy a seguir contigo y donde quiera que tú vayas, yo voy a ir. Y nosotros conocemos la historia porque la verdad que esas dos mujeres fueron instruidas. Noemí le dejó un legado a esas dos mujeres. ¿Quién sabe lo que Olfa ya estuvo haciendo y diciendo de lo que aprendió con Noemí? Pero lo importante y lo más poderoso para nosotras en este tiempo es ver cómo esa nuera sigue los pasos con la suegra. Si es que nosotras tenemos que tomar estos ejemplos que tenemos aquí en la palabra de Dios porque esos son los ejemplos que nosotras debemos de tomar para marcarnos y nosotros seguir marcando. Pero hay una familia que ahí es que yo quisiera detenerme porque con esto yo quiero también entrar lo que es mi vida personal que muchos de ustedes la saben pero quizá otros no. Pero yo quiero hablar hablar de una familia que si nosotros escudriñamos bien la historia de ello entendemos que hubo hombre en esa familia pero los hombres no figuran en este escenario y yo quiero decirle que en el libro de segunda de Timoteo capítulo 1 versículo 5 nosotros ahí encontramos a tres generaciones pero tres generaciones que fueron marcadas fueron marcadas enseñadas fueron tres generaciones que mientras yo estudiaba esto yo decía óyeme que trabajo tuvo Loida que trabajo tuvo Loida de criar a Eunice nosotros ahí no encontramos al papá no vemos al papá parece que Loida tuvo a Eunice e Eunice y la crió sola pero parecería también que Eunice tuvo a Timoteo y el papá no aparece entonces yo quiero decirle en esta noche que muchas veces nosotras las mujeres cuando nos vemos solas que el hombre se va nosotros comenzamos a desafiar a Dios y a pelear con Dios y a decirle a Dios donde tú estás porque tú sabes que yo me casé con un solo propósito y es lo que dice tu palabra que sólo la muerte nos iba a separar sin embargo tú permitiste que ese hombre se fuera y peleamos con Dios pero no no tenemos que pelear con Dios muchas veces nosotros hacemos decisiones incorrectas pero donde yo quiero llegarle a usted en esta noche que quizá en medio de nosotros haya alguna madre que esté criando sola porque el esposo se fue aquí tenemos dos ejemplos de dos mujeres que Pablo las elogia y le dice óyeme estas mujeres educaron una a la otra y la otra al otro es decir Loida educó a Eunice en la palabra en la enseñanza de la palabra porque porque dice Pablo que no era una fe fingida había había una fe fundamentada en la palabra de Dios una fe creíble una fe verdadera una fe que traspasó hasta llegar a Timoteo porque él le dice a Timoteo como tu abuela Loida y tu madre Eunice también tú de manera que eso fue mire lo voy a soltar uno del otro uno encima del otro reciban reciban esa bendición de que de mantenerse firme en la fe me refiero a estas tres generaciones ahora amada hermana si tú estás pasando por un momento difícil tu esposo se fue tiene tres cuatro o quizás tenga un solo hijo no te desespere tú estás en el mejor lugar en el mejor ambiente para tú terminar de criar a esos hijos o a esa hija o hijo porque la palabra de Dios te hace saber que tú eres escogida de él y él te dice en muchas ocasiones yo no te voy a dejar yo estaré contigo todos los días yo seré tu sustentador yo seré tu auxilio cuando no tengas nada te voy a sustentar cuando tú creas que no tiene techo yo te voy a dar un techo para que vivas cuando algo de enfermedad se presente en tu casa yo también soy tu sanador es decir que Dios no nos va a abandonar en ninguna manera yo tuve el privilegio de tener a una madre que me enseñó la palabra una madre que me educó en la palabra una madre que como decía Nancy ahorita levántate a orar esa mujer nos llamaba a orar orábamos y ella no se cansaba yo recuerdo una noche o más bien una madrugada íbamos a matutino todas las mañanas de lunes a sábado menos el domingo y era bastante lejos no quedaba una distancia pero se podía caminar para ese entonces a las 5 de la mañana íbamos nosotros para la iglesia matutino y recuerdo que una mañana mi mamá me dice párate vámonos que se está haciendo tarde y nos levantamos cuando íbamos por la calle acostumbrada uno siempre como que se encuentra con gente que uno sabe que a esa hora uno se encuentra y como íbamos todos los días pues ya nos marcábamos con quienes nos íbamos a encontrar y esa mañana no nos encontramos con nadie cuando ya estábamos llegando a la iglesia me dice mi mamá parece que el matutino se terminó digo pero es que no nos encontramos con fulano que yo conocía es verdad cuando llegamos a la iglesia todo cerrado ¿sabe qué hora era? las 3 de la mañana la 3 de la mañana y me dice ella ¿qué vamos a hacer ahora? digo oh irnos a casa y nosotras dos solitas a las 3 de la mañana total no volvimos porque ya era muy lejos pero esa era una mujer que vivía apasionada con la oración y recuerdo cuando murió mi hermano me llama y me dice sal que mamá ella vive vivíamos en consuelo que mamá está no, no me dijo que está mala sal y ven que mamá no está bien entonces yo le digo ¿puedo llevar el médico? me dijo no, no, no ven pues cogimos para allá pero algo pasó que mi mamá esa tarde estaba lloviendo mucho yo tenía gripe hablé con ella y le dije bueno pues cuídese y ella me dice no te moje porque tú tienes gripe ya terminé de orar con los muchachos unos amiguitos unos muchachitos que iban al balcón de su casa y ahí ella oraba le cantaba y le predicaba pues me dice mi hermano que terminando ella después que llegamos allá a consuelo que terminando ella de cantarle y hablar y orar con los muchachos dice que se iba a acostar y cuando fue a acostarse antes de acostarse habló conmigo me bendijo yo la bendije a ella como de costumbre y ahí un infarto es decir que como vivió así murió pero eso nos enseñó a nosotros vivir de rodilla porque ella no decía el cristiano que no ora cristiano que no permanece en el evangelio porque la fuente del evangélico son dos cosas es la palabra la lectura y las rodillas la oración ella nos enseñó eso y yo como me identifico mucho con Loida no la mía sino aquí en el libro de Timoteo me identifico mucho porque yo crié a mis hijas yo sola a mis hijos cuando digo sola que no estaba acompañada del padre pero había una compañía tan tremenda que era la presencia de Dios en mi casa todos los días la presencia de Dios y los hermanos porque nosotros somos una familia aunque esta iglesia y cada iglesia se encuentra diferentes apellidos o está formado por familias con apellidos diferentes sin embargo todos somos uno porque somos una familia con una sola sangre que la sangre de Jesucristo y por eso yo digo que cuando nosotros nos unimos nos congregamos tenemos que demostrar ese amor de una hermana a un hermano que no vi en el día de ayer darle ese abrazo y decirle como decía alguien aquí ahorita Dios te bendiga pero que se sienta que esa bendición sale de lo más profundo de su corazón yo no sé qué marca tú le quieres dejar a tus hijos no sé cuál es la que tú tú quieres si le quieres dejar la marca positiva o una marca negativa porque las dos se pueden dejar cuando maldecimos a nuestros hijos eso es lo que le estamos dejando ese hijo jamás será bendito a menos que no venga a los pies del Señor pero si lo bendecimos ese hijo es bendito y hay muchos padres muchas madres que le encantan maldecir quizá no con una palabra descompuesta pero con una palabra tú no sirve para nada jamás pensaba que tú ibas a hacer esto échate para allá quítate de ahí no me toques eso todas esas cosas nosotros marcamos a nuestros hijos y debemos de cambiar ese estilo de vida y tomar el estilo de vida de estas mujeres que le he mencionado y quizá con parte de mi testimonio puede ayudarle aún más tengo cuatro hembra y un varón se criaron todos juntos gloria a Dios por eso que no tuve que dárselo a una abuela a un tío a una tía o regalarlo por ahí gloria a Dios porque lo primero que el diablo le dice dalo si tú no puedes con ello dalo a alguien pero yo quiero aconsejar luchemos madre luchemos con nuestros hijos Dios nos lo dio como un regalo para que lo cuidemos porque tampoco son nuestros él nos puso a nosotros como administradores de todas las cosas que poseemos y esos hijos Dios nos lo dio para que nosotros tuviéramos ese cuidado de ellos sin embargo muchas veces nosotros o nosotras los ultrajamos con cosas que lo marcan marcados quizá por nuestro estilo de vida alguien dice por ahí que cuando en una familia se desata el espíritu de prostitución hasta que alguien de esa familia no viene a Cristo y rompa esa maldición la cadena va a seguir yo no sé si usted se ha puesto en medio para quebrantar cualquier maldición que tenga su familia y que a partir de ese momento usted pueda hacerla que marque la diferencia entre su familia y lo que estaba pasando antes pero nosotras tenemos que saber que somos las Déboras de este tiempo la Estel de este tiempo la Ruth de este tiempo y Noemí pero también tenemos que ser la Loida la Eunice y también a ese jovencito Timoteo yo crié a esos niños y anoche tuvimos al doctor Dunker allá y yo respeto a todos los psicólogos pero yo creo que tan pronto subieron tantos psicólogos las cosas se dañaron que me perdonen óyeme la Biblia dice con vara no es con palo con vara porque también estoy de acuerdo con que hay muchas madres que maltratan a sus hijos de eso no podemos obviarlo hay madres que maltratan a sus hijos pero hay madres que sabemos cómo castigar a nuestros hijos y cuando los psicólogos comienzan a hablar que no que anoche él dijo una cosa que los hermanos que me quedaban atrás de pastora que cuando un niño se atira en el suelo y comienza a patalear que lo ignore y me dice la hermana pastora que usted que usted dice de eso digo yo que lo ignore yo busco la vara de tamarindo y lo levanto como yo voy a ignorar no ignora lo que si tú no le le hace caso él se va a parar yo le voy a hacer saber que eso no se hace pero con su varita yo exactamente yo tuve el privilegio de criar con una varita de tamarindo a veces encontraba una correita así pero la vara de tamarindo fue mi auxilio para yo corregir a estas y a estos hijos que ven ustedes hermanos que los psicólogos son muy buenos y yo estoy rodeada de psicólogos tengo dos hijas tengo tres nietos que ya hay una que ahorita termina psicólogo pero lamentablemente cuando los psicólogos llegaron comenzaron a dañarse las cosas ¿cuántos psicólogos tenemos aquí hoy? levántenme la mano si dañaron el asunto que cuando se va a castigar que lo tomen y lo pongan en una habitación y lo dejen ahí tranquilito ajá y que ellos van a aprender ahorita yo voy cinco minutos a los cinco minutos yo voy y lo saco va a seguir la misma cosa entonces yo supe criar y se lo quiero decir para la gloria de Dios el Espíritu Santo estuvo siempre conmigo y pude corregir sin marcar porque esto esto es otra que hay madres que agarran el cucharón se lo parten en la cabeza hay madres que cogen lo que tengan en la mano y se lo tiran a esas madres si están aquí si hay alguna mamá que castiga corrige así le pido en el amor de Dios que supenda ese tipo de corrección el Señor es muy claro en este asunto con vara con vara no con cuchara no con palo no con lo que tengas en la mano con vara y sabes que a mi me preguntaban que porque yo cogía la varita de allá arriba la vara de tamarindo de allá arriba la más fina porque yo podía coger una de la gorda pero de la fina porque esas tenían muchas ramitas y esas picaban entonces como yo sé que picaban y yo quiero decirle que ciertamente a veces llevaba muchos fuetazos yo misma porque brincaban como cabras y una de las cosas nos estamos riendo pero mire eso es para corrección pero también Dios me dio una sabiduría tremenda para el asunto espiritual en mi casa se hacía ese lo que nosotros le llamamos el altar familiar eso era todo el tiempo truene lloviera lloviera brisa ese altar familiar porque eso era lo que yo quería dejarle y por eso le digo que me identifico mucho con este cuadro esta familia de de Loida Eunice y Timoteo porque yo decía si yo no corrijo estos muchachos quien me lo va a corregir soy yo que con un corazón de madre voy a saber como darle voy a saber como castigarlo y hoy está cumpliendo año ella está de cumpleaños Rebeca Rebeca para mí era fuerte para yo pegarle porque esa brincaba unos saltos y cada vez que le tiraba ella brincaba y la vara me daba a mí en las piernas y después ella se reía pero gloria a Dios que esas pelas que yo le pude dar a ellos pues hoy tenemos cinco ministros de la palabra de Dios cinco ministros si, si va a dar el aplauso al Rey déselo gloria a Dios y para ustedes también para ustedes porque nosotras estamos criando hijos e hijas para el reino de los cielos y lo que nosotros hagamos con ellos eso ellos van a hacer con los hijos de ellos por eso que tenemos que saber cómo marcar a nuestra generación pero yo tengo una que esa esa si es verdad que la pastora de ustedes pero que bueno la más buena calladita que no bueno cuando se hacía algo uno creía que lo oída pero cómo va a ser si lo oída está pero ahí se había gloria a Dios que ellos nunca fueron muchachos de contestarme ni tú me dices y yo te no, 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 no no eran locos no eran locos tampoco de contestarme a veces yo nada más tenía que mirarlos y ellos sabían que que yo hablaba que yo le decía con la mirada pero yo quiero hablarle un poco de la pastora de ustedes porque puede ayudarlas a ustedes para que ustedes vean que si el poder de Dios transforma al hombre y a la mujer transforma porque transforma esa loidita como le decíamos nosotros allá en la casa loidita era una niña yo recuerdo que una vez loide estaba escribiendo una novela pero ella no quería que nadie viera esa libreta donde ella estaba escribiendo y ella se metía detrás del armario recuerdan que antes teníamos antes de los clóset eran armarios ella empujaba el armario y se metía detrás del armario y ahí comenzaba tenía como algunos 10, 11 años algo por ahí pero escribió su primera novela Lloyd Estelle pero Lloyd Estelle también era de la niña que uno bueno alguien vio la libreta y yo creo que la rompió exactamente me pasó por la mente ahora alguien cogió la libreta y a escondida de ella leyó y cuando ella se dio cuenta cogió la libreta y la rompió que significa esto no te doy a ti no te rompo a ti porque yo sé lo que me puede esperar porque fue una rabiaca que ella hizo pero el estilo de Lloyd cualquiera no pensaba que Lloyd podía hacer lo que es en el día de hoy yo tenía un letrerito para el itinerario de los quehaceres del hogar hoy te toca fregar a ti te toca limpiar y el día que a Lloyd le tocaba la cocina amados amadas ese era el día del suplicio para mí era algo horrible la comida le quedaba salada los muchachos no comían eso era una cosa increíble todo lo hacía contrario a lo que y para fregar yo le cogía la manito mire y le decía a ti te toca fregar y ella me miraba con los ojos grandes me miraba así yo le decía bájame los ojos bájame la cabeza porque tú me estás desafiando me estás desafiando y ella me miraba así mire yo tenía que apelar a mi vara yo tenía que apelar a mi vara porque de lo contrario no podía entonces ella fregaba le digo la que más pela llevó en mi casa fue la oída fue tan fuerte lo de loída que loída leyendo la noticia en el 43 digo en el canal 43 para que no crea que en el año 43 yo le dije loída la llamé allá al trabajo digo loída cuando tú termines pasa por aquí por favor y cuando terminó de leer la noticia fue a casa y yo tenía una bandejita porque ella igual que yo nos gusta mucho el café tenía una bandejita bien preparadita con un café y le digo mira loída ya se sentó mira loída nosotras dos nos hemos tomado en muchas ocasiones este café junto pero este café es diferente ajá digo yo nos vamos a tomar este café porque yo te quiero pedir perdón por todas las pelas que yo te di fueran ellas justas o injustas y loída soltó la taza y me abrazó ay mami todas eran justas todas eran justas todas eran justas pero ahora ahora eran justas bueno era una cosa increíble no tomamos el café y gloria a Dios pero la que más castigada fue en mi casa fue loída Ruth como ustedes sabrán que es la más pequeña y le estoy hablando de la crianza la más pequeña de la familia pero Ruth no era carpetosa no 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 Ruth lo que tenía era que cuando uno la regañaba por cualquier razón ella le daba una cosa que nosotros le decíamos que ella se iba porque se ponía morada 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 y cuando yo la veía así yo me asustaba porque los labios el cuerpo se ponía morada y un día el papá la agarró y le dijo o te vas o te quedas pero esta pela te la doy y tú te vas a quedar mire y me le dio una pela que ese día yo me enojé me enojé por esa pela que le dio pero fue remedio mírenle ahí no se fue y jamás le volvió a dar el asunto ese que le daba miren hermano a veces yo tengo una amiga que me dice que vientre bendito digo yo no no crea de vientre bendito no es la disciplina es la disciplina el trabajo que se hizo se quedó atrás hoy lo que vemos es todos los ministros de la palabra pero yo pasé momento difícil esa loida le gustaba ver película película de noche y yo quiero decirle que una noche yo decía señor y que yo hago para quitarle a esta muchacha esto que yo hago y estoy acostada y me vino a la mente ella estaba arropada sentada en una mecedora mirando su su televisión y yo vengo y cojo mi sábana blanca la casa era bastante grande donde vivíamos y yo salgo por los aposentos de los muchachos y yo nada más le hice por detrás y cuando ella se dio cuenta se mandó corriendo a mi cuarto pero contra pero cuando ella vino a llegar ya yo estaba acostada digo ¿qué pasó? ¿qué pasó? y además mami, mami una cosa una cosa ah yo te he dicho que te deje de ver yo te he dicho que te deje de ver tanta película de noche pero ese fue remedio jamás volvió a ver jamás volvió a ver novela novela no película película pero yo quiero decirle que esa loida no bueno hermanos era terrible era terrible pero gloria a Dios que un día para lo el altar familiar era la que más carpeta me daba para sentarse a la mesa entonces yo le decía a mi me importa si en el colegio no le abren la puerta porque aquí nadie sale sin orar y lo grande que era cada una tenía que leer un versículo y dar una explicación y tú veías y el desayuno ahí porque el desayuno a veces hasta se enfriaba pues tenía que ser antes del desayuno entonces ella se daba mucha vuelta y un día le digo vamos al altar familiar y la sorpresa que tuvimos ese día que se inspiró con un coro se inspiró que hoy día lo tenemos como tema allá en el programa vive en familia lo han escuchado todos los días orar se necesita y el altar familiar y leer la palabra de Dios esa canción es de Loida que era una muchachita pero lucha que me dio pero quedó marcada hermanos que hoy hay otra generación como las sobrinas de ella y otros niños que están cantando pero si yo me hubiese hecho la no estuvieran aquí no estuvieran aquí tengo entendido también que cada una de las etapas tiene también su sufrimiento y su cosa porque ahora me dice ah pastora que usted no sabe es que los muchachos de ahora pero para aquel entonces era el tiempo exacto exacto sí oh mira ah pues ya hace esa historia aquí no pero un día yo tuve que entregarse al Señor padre llévatela 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 sí ay Dios mío no 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 y con toda sinceridad eso es lo que el Señor dijo yo tengo un propósito con ella no te voy a hacer caso ¿sabe? y la dejó porque hoy como nos sentimos todos nosotros con el ministerio de Loida y su esposo Dios ha hecho cosas poderosas en ella del varón porque son cinco del varón este no me dio mucha carpeta porque él siempre fue como manso tranquilo pero recuerdo y lo decía en estos días ya en la iglesia de que él una vez hizo algo y se mandó corriendo por el callejón de la casa y cuando yo le caía atrás con mi vara y cuando él hizo así que vio la puerta del callejón cerrada él se pegó de la pared y dijo ay mami me duele el corazón imagínese usted yo con el corazón de madre y le digo y si yo le doy una pela y este muchacho se mueve entonces yo fui y le dije ve y lo agarré por la manito y le digo tú ves eso es para que no sea desobediente y lo llevé le di un vaso de agua y ahora me relaja y dice que ningún corazón le dolía hermano yo le estoy hablando todo esto y quizás ustedes y yo nos estamos gozando Francia que debí haber comenzado por ella pero Francia en realidad fue una mensa Francia no 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 me dio nada que hacer Francia peleaba cuando yo le pegaba a ellos se ponía guapa conmigo ella protegía a los hermanitos pero esta salía en defensa cuando molestaban a Francia en la escuela ella salía en defensa en defensa de Francia Loida es decir que que Loida fue una cosa ahora Rebeca era el asmerreir de la familia cuando Rebeca está en la casa no hay problema y déjenme decirle esto una vez yo tenía un negocio aquí frente al cuerpo de bomberos y al mediodía subo subía todos los días y ese día llego estaba Rebeca y Loida con Perkin a Cuarto de Lago me tenía a Perkin en su habitación que si salía una tenía un palo y otra un cuchillo de cocina de mesa yo no sé lo que esos muchachos pensaban hacer y le decían y cuando yo llego yo siempre acostumbro no hacer muchos escándalos para encontrarlo para saber en que estaba y abro mi candado y entro y me paro así en la cocina y las dos están de espalda a mí porque lo que quieren y le decían cosas entonces en una le digo yo que bueno que dirán esos vecinos miran oye como suenan esto evangélico ahí no se estaban diciendo cosas malas pero que se veía que no era alabando al señor y entonces cuando ellos me vieron se asustaron y cuando Perkin me oyó dijo gloria a Dios salió mire hermano Perkin estaba que no le cabía una gota de sudor no le cabía una gota de sudor pero todo eso yo pasé criándolos a ellos no fue tan fácil como a veces uno lo ve yo recuerdo yo no fui una mamá grosera yo no fui una mamá que lo hacía avergonzar delante de las amiguitas bueno en una ocasión si me costó decirle pero ya estaban señoritas ya estaban grandes y ellos sabían lo que a mí me gustaba y lo que no me gusta y yo le dije a a ellas Rebeca no yo creo que era Rebeca y Ruth unos muchachos sentados en la meseta esa es mi costumbre ustedes saben bien que yo no le permito a nadie que se me sienta en la mesa en la meseta era Ruth y Rebeca que estaban entre ellos estaban este muchacho William el que fue senador o senador estaba William Lucy un grupo de muchachos que estaban estudiando en el colegio sentado en la meseta digo no entonces le dije bájate no pero bájese de ahí bájese pues yo tenía un carácter Cristo me cambió ¿verdad? pues yo tenía un carácter yo con los ojos hablaba y se me respetaba ahora soy todo risa y me tienen de mojiganga ellos pero yo quiero decirle que eso en el área secular pero en el área espiritual donde yo quise y le pedí al Señor forjar el corazón de Cristo en la vida de ellos el Señor me dio ese privilegio y yo alabo al Señor yo le doy gracias al Padre porque lo que yo aprendí de mi mamá se lo enseñé a ellos y hoy día ellos se lo están enseñando a sus hijos yo recuerdo el día que cumplí 75 años como yo vi a mis nietos cada uno en su área y hablarme decirme lo que el Espíritu Santo puso en el corazoncito de cada uno de ellos yo me sentí la abuela más feliz la madre más feliz porque cuántas madres no andan por ahí con un dolor de cabeza su hijo o su hija metido en droga en pandilla cuántas madres no están llorando pero yo quiero decirte madre en esta noche cría a tus hijos conforme a lo que dice la palabra del Señor no te lleve de la vecina no te lleve del psicólogo que me oigan los psicólogos se lo dije anoche al doctor tan pronto comenzaron a estudiar la conducta humana mire lo que no se encuentra aquí no lo busque en otro sitio no lo vamos a encontrar en otro sitio si la Biblia me dice que corrija a mis hijos con vara yo tengo que hacerlo y le dije anoche ahí a los muchachos que me quedaban atrás si yo tuviese que parir de nuevo con vara de tamarindo criaría a mis hijos porque le he encontrado mucho beneficio y no lo dejé a ninguno marcado cuando yo digo marcado es que usted sabe que a veces le dan con algo en la mano y lo sí y todo entonces lo importante es que nosotros sepamos criar a nuestros hijos como dice la palabra de Dios que leyera una de las hermanas aquí que encontramos en el libro de Deuteronomio es la palabra si la palabra de Dios no cambia no va a cambiar más nada es la palabra proverbio dice instruye al niño al niño no al hombre al niño pero cuando nosotros comenzamos a hacer cuando ya tiene 10 años niño un bebecito pequeño y usted ve que los niños le dan a la mamá y la mamá que si dele de nuevo hágale así a mamá no se le da aunque se lo diga cantando a mamá no se le da pero nosotros entonces lo que hacemos le damos un besito a la manito y después pin ay un besito a mamá no se le da dele corrija corrija corrijamos nuestros hijos para que la policía no tenga que corregirle con palo porque eso es lo que está pasando hoy día vamos a corregir a nuestros hijos con la palabra de Dios en ese altar familiar usted se sienta y usted busca los proverbios y usted hace que a sus hijos se le abra la mente se le abra su corazón a la palabra y esa palabra va a penetrar y ese niño va a ser educado por la palabra de los proverbios ese deuteronomio también nos habla ese capítulo 6 que nos dice como debemos nosotros de criar cuando vaya saliendo que lo vea cuando vaya entrando que lo vea en el camino que lo vea que lo lea es decir lo que tenemos es que darle palabra la palabra todo el tiempo la palabra todo el tiempo para que esa palabra pueda ser echar raíces en la vida de ellos de manera que hermanos y hermanas nosotras como madre tenemos que tomar yo me salí no del tema pero nada de lo que yo tenía aquí nada yo traje una cosa muy organizada y nada pero pero gloria a Dios gloria a Dios porque ustedes no solo con las mujeres que yo le mencioné ustedes me conocen y que bueno que ustedes son hijas e hijos de la pastora Loida y que ustedes pueden ver que lo que yo le estoy diciendo es la realidad y que si yo frente a Loida puedo decir todo esto es porque Loida sabe que es la verdad y que yo no estoy diciendo nada fuera de lo que sucedió pero si yo le digo a ustedes que Loida después de ya ser casada yo la llamé y le pedí perdón hay madres que no le piden perdón a sus hijos nosotras como madres tenemos que pedirle perdón a nuestros hijos cuando nosotros sabemos que hemos hecho algo incorrecto no crea que porque usted mamá usted no tiene que doblegarse ante sus hijos tiene que hacerlo eso también nos enseña a nuestros hijos de perdonar porque yo perdoné a Loida ella me perdonó a mí pero mañana Loida puede hacer eso mismo con sus hijos porque eso es lo que se llama delegar delegar bendiciones a la vida de sus hijos marcar bendiciones a sus hijos no negativos sino positivo darle a sus hijos lo que Dios te ha dado a ti porque para eso Dios nos ha llamado yo quiero en esta noche que usted se ponga sobre sus pies porque yo quiero este ministrarle en esta hora algunas mamás que están aquí sentadas y quizás se han reído y han disfrutado de la historia de como yo crié quiero decirle crié en escasez y en abundancia y esa no es razón para usted decir no puedo llevar a mis hijos a la iglesia llévelo tráigalo tráigalo no lo mande traiga a sus hijos no lo deje que a veces castigamos a nuestros hijos diciéndolo no te voy a llevar una vez lo hice y me pesó me pesó nunca castiguen a sus hijos con decirle no te voy a llevar a una actividad de la iglesia porque eso es un caso muy triste si es que yo quiero bendecir a todas las mamás que tenemos aquí mujer tener que podemos todas todas marcar nuestra generación no solo nuestros hijos sino también los hijos de nuestros vecinos los que viven al lado nuestro podemos ser un ejemplo para ello porque eso es lo que significa marcar en mi estilo de vida como yo vivo al lado de mi vecina siendo yo una mujer evangélica entonces nuestro estilo de vida debe de ser como dice la palabra un estilo correcto que la gente tenga que admirar de esa vecina de esa esposa de esa suegra de esa nuera tiene de ese nieto hay abuelas que no quieren saber de los nietos yo quiero saber de ellos si le paso la mano por la cabeza y se vayan a su casa y ahí dije yo yo crié si pero dije mami quédate desde un principio se lo dije hay una necesidad yo me quedo con ellos de lo contrario ahora ahora lo necesito que vayan a dormir conmigo ese mi nieto predilece ay espérese no amadas si esto le ha servido a usted para continuar este evangelio de Jesucristo criando usted a sus hijos y la que tenemos nieto ayudar a las mamás a criarlo con un consejo nunca intervenir nunca dar órdenes pero si un consejo a las mamás para que ellas puedan guiar a sus hijos de la forma que usted crió al suyo vamos a hacerlo no se quede callada ayudemos ayudemos hay nueras que no le gustan hay nueros que no le gustan pero siempre con la dirección del Espíritu Santo usted y yo podemos ayudarle yo quiero que usted incline su cabeza hay alguna mamá aquí que que está pasando por algún momento difícil con su hijo o alguna abuela que está padeciendo dolor de cabeza por un nieto que la mamá no está aquí y ella lo está criando bueno si no hay gloria a Dios gloria a Dios vamos a orar vamos a pedirle al Señor que aunque en este momento ha sido algo jocoso pero el poder del Espíritu Santo está aquí en medio nuestro y esto si yo quiero asegurarle que el Espíritu Santo me ayudó a criar a estos cinco ministros de la palabra de Dios por eso yo tengo que glorificar al Padre yo tengo que adorar al Padre por la fuerza que me dio para yo criarlo y por eso en esta noche yo quiero que el Señor a cada mujer a cada madre la tome por su mano y la guíe a que ellas puedan conducir a sus hijos con la palabra por la palabra con la palabra y por la palabra llevarlo a la oración llevarlo al conocimiento de la palabra de Dios Padre en el nombre de Jesús aquí estamos Señor para darte a ti la gloria y la honra yo como madre te doy gracia y quiero decir como dijo Débora me levanto me levanto me levanto como madre en esta hora para bendecir a esta generación de mamás que están criando Señor hoy yo te ruego Espíritu Santo de Dios que tú tome la mente de cada mamá en esta hora y que tu gloria se manifieste Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios tú controla tú controla ahora esta mente esta mente Señor este corazón ahora comienza a moverte en ella para que ella tenga una nueva decisión para poder hablar con sus hijos para poder hablar con sus nietos para poder hablar con sus sobrinos para poder hablar con los hijos de su vecina dale palabra Señor dale palabra Dios en el nombre de Jesús que tú te glorifique en esta hora que tú hagas un milagro en el corazón de esta mujer por el poder de tu palabra Padre gracia bendigo a esta mujer la bendigo en el nombre de Jesús la bendigo con esa bendición del capítulo 6 de número que la gracia del Señor repose sobre cada mujer que nosotras seamos mujeres que marquemos la diferencia que seamos mujeres que marquemos aquellas que nos conocen aún a Cristo esas mujeres que no aman al Señor esas mujeres que no quieren amar a Dios usted y yo le amamos y le mostraremos que el estar en Cristo es una bendición yo las bendigo en el nombre de Jesús gracias Padre amén dale el aplauso al Señor dígale gloria a Dios yo quiero hacer una última oración por tu hogar yo quiero que usted cierre sus ojos estamos a punto de terminar pero levántale tu mano al Señor aquí hay hogares que están teniendo situaciones difíciles tal vez sea con tu esposo algún familiar tal vez no sea hijo pero el Dios que te ha traído aquí te está diciendo yo soy tu Dios yo te cubro yo te guardo preséntale ahora mismo si es tu esposo preséntaselo al Señor si son tus hijos es finanza salud en cualquier área donde haya ataque en tu hogar en tu matrimonio en tu familia el Dios que te ha llamado el Dios que está contigo te dice yo no te dejaré yo no te desampararé no importa la lucha que tengas entrégase la hora en las manos del Señor habrá aquí alguna vida que no conoce al Señor